Impresionante vista al Valle Sagrado de los Incas, y estamos aquí con nuestra amiga Ivonne, que nos visita desde Colombia. Ivonne, hasta el momento, ¿qué le está pareciendo su viaje, su experiencia aquí al país de los Incas, y gracias a Diágenes Machu Picchu? Es espectacular, Perú es un lugar que todo el mundo debe venir a visitar, y con esta agencia ustedes van a estar tranquilos y seguros de que el itinerario y todo va a estar en tiempo. Son profesionales, expertos, y tienen un amplio conocimiento de la cultura. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivo.